hola qué tal amigos nos encontramos hoy en la clausura del carnaval de barranquilla con el maestro catalino parra júnior hijo del maestro catalino parra la leyenda viviente de los gaiteros de san jacinto como está mi gente de cali aquí desde partiendo con nuestras amistades directamente desde la troja de la juera de la troja estamos haciendo este comentario para todos ustedes les quiero comentar cierta cosita el único instrumento netamente colombiano es la gaita para ustedes todos y sepamos todo aquí en colombia el único instrumento netamente colombiano es la gaita y defendamos la gaita a capa y espada en la gaita y el millo defendamos los demás ritmos son ritmos allegados pero recuerden que cada vez que salimos nos hacemos recordar de los gaiteros de san jacinto que fueron nuestros pioneros y fueron los que como dicen últimamente conquistaron aquellos terrenos que abandonadamente habíamos pisado y estamos pisando ahora maestro muchas gracias muy contentos porque hemos conocido gente maravillosa hemos estado muy de cerca con nuestras raíces nuestras tradiciones y bueno en el canal de barranquilla quien lo vive es el carnaval de la maravillosa nos vemos el próximo año ya estaremos visitándolo con mi grupo catalino parra y sus cuatro chau